¡Estoy chiquitita! ¡Ay, hijo! ¡Ay! Me llamo Lolita Me llamo Lolita Soy una chica chiquitita Estoy bien pechosa Estoy bien hermosa ¡Yeah! Estás bien chiquitita, hermosa A ver qué tan chiquitita estás Vamos a ver qué tan chiquitita estás, amá Estás bien chiquitita, mi reina A ver, bonita, mi bebé Mis puenches Estás bien chiquitita Pero estoy bien hermosa Estoy bien pechosa A ver, a ver Aquí, párate A ver A ver, mamá Lolita Lolita Mira qué chiquitita, mi reina Estás a caer No te vayas a caer, Lolita Mira, mira Lolita Lolita, hermosa Lundita, pachocha Mi chiquitita Mi lorita Mi miniatura, mi hermosa Lundita, mi hermosa ¿Y tú qué, Bela? ¿Tú qué, mamá? Te dejaron chiquitita, mamá Ahí está chiquitita Lulian Lulian, baja a la vela Lula 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 Hey, Lolita Where are you going? Where are you going, traviesa? Oh, my God She jumped up the stool, Julián Y la vela está llorando She only jumps when she wants to Mela, Mela You're spoiled, rotten brat This AK guy